Otra vez, último intento, este es el que me va a llevar a la gloria, vamos por esa cámara de por... ¡Viva! Querido gente, bienvenidos a un nuevo video de Minigames en el mundo real. El día de hoy estamos en Increíble Pizza y vamos a jugar dos máquinas de premios. Una máquina de premio que ya habíamos jugado anteriormente y una nueva máquina. Vamos a ver cómo nos va. La primera máquina del día de hoy es la máquina de Stacker, vamos a jugarles una vieja conocida, ya la hemos jugado. Está jugada por nosotros como la Stacker más rápida del oeste. Vamos a ver si el día de hoy nos podemos llevar alguno de los premios menores o mayores, no sé. Vamos a darle unos cuantos intentos y después nos vamos a pasar a la máquina que nunca habíamos jugado. Vamos a empezar con Stacker. Vamos a ver si sigue siendo fiel a su nombre. Start. Ok. No es el acomodo que me encanta, pero bueno, vamos a... Parece que ya no está tan rápido, ¿verdad? Bueno, no sé. Ok. Ya estamos llegando al Miner Prize. Ya perdimos uno de los cuadritos, venga. No, sí, sí está muy rápida todavía. Venga. A dos cuadritos del Miner Prize. Teníamos rato de no jugar, teníamos rato de no jugar, pero ahí vamos. No fue un mal primer intento. Segundo intento, esta vez lo va a hacer Polo. Él optó perder un cuadrito desde el segundo. Uno más en el tercero. Y en este, en teoría, sí. Un cuadrito por fila. Y una escalera. Muy padre, Polo. Hace mucho que no la jugamos. Ok, los primeros dos intentos. El primero no fue tan malo. El segundo, una muestra de cómo no se debe jugar a Stacker. Y el tercero, va a ser el Jackpot. Ok, ese es mi acomodo. Ese es exactamente mi acomodo. Así es como me gusta. Y al final son en medio. ¡Ay, Dios! No, ya no va a poder ser en medio. Ya en esta fila va demasiado rápido. ¿Otra vez donde mismo? Sí, creo que sí. Cuarto intento. ¿Quién? ¿Le sigo entonces? Sí. Nos quedan dos intentos más para tratar de ganar mínimo el Minor Prize. Listo. Concentración al máximo. No es como me gusta, pero bueno. Ok. Vamos. Ok. Hachis, ¿eran dos? Sí. Ok. Bueno, no importa porque de todos modos creo que ya se iba a convertir en uno. Ok. Minor Prize. Aquí es la duda. Si me lo llego a ganar, ¿nos quedamos aquí o vamos por uno más? Yo creo que primero ganes algo, ¿no? ¿Primero me gano algo? Sí. Yo creo que vamos por todo. Sí, vea al final. Vamos por todo. Ok. Venga. Ok. Buena. Ay, Dios, qué rápido va. Me estoy mareando un poco. Ok, venga. Vamos por todas las caniquas, papá. Vamos. Vamos. Ay, no sé, no sé. No sé si fui yo, no sé si fue la maquia. Y esta vez que si vuelvo a llegar a esas instancias, ¿voy por todo o me quedo en Minor Prize? Por todo. Venga. Ok. ¿Estamos bien? ¿Qué estoy haciendo, Pablo? Ok, pues Stacker, el día de hoy no nos vamos a llegar ni un premio menor ni un premio mayor. Pero bueno, vamos a la máquina que en verdad nos importa, a la máquina que nunca hemos jugado. Y vamos a ver si en esa nos podemos llevar algún premio. Ok, pues esta máquina es la máquina de American Idol Superstar. Tiene el mismo nombre que la otra, la que está en los cines, pero es distinta. Esta Superstar se juega de una manera muy distinta. Básicamente lo que va a pasar es que se van a iluminar todas esas cileras. Este es el demo. Y luego donde está la flecha de arriba, tienes que atinarle. Después a la segunda flecha, tienes que también atinarle en ese rango de luces. Después a la siguiente estrella, la siguiente flecha. Cada vez que vas iluminando una de las estrellas, vas perdiendo una o dos de las hileras de luces. Hasta que en la cuarta te quedan dos. El último tienes que iluminarla con esas dos hileras. Demasiado sencillo, no sé si lo expliqué bien, pero vamos a hacerlo ahora en la máquina. Ok, bueno, vamos a hacerlo. La primera es la estrella de arriba y tenemos que parar las luces en cualquiera de ese rango que tenemos. La segunda estrella, ahí está. La tercera, me va a esperar, me va a esperar, no quiero regarla. Porque yo nada más tengo tres lucecitas. Ok, esto es lo último y lo más difícil. Son dos lucecitas para... ¡Oh, Dios! A la primera. Con eso ya me gano cualquiera de los premios menores. O podemos continuar por el premio mayor. ¿Qué hacemos? Premio mayor. Ok. No, premio pequeño. Premio pequeño, premio mayor. A ver, a ver qué hay. No sé cómo seleccionar. Vas a seleccionar el premio. Ok, ya. Vamos por el premio mayor. Sí. Ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Tengo miedo. ¡Uff! Ok, ahora sí va a ser de qué? Dos y uno. ¡Uy, Dios! No manches. No manches. ¡Ay, está bien difícil! ¡Vamos por todo en el primer intento! ¡Eto! Me pasé por bastante. No manches. Ok. El premio menor es algo fácil de hacer, al menos así fue en este primer intento. El premio mayor está muy difícil. Vamos a tratar de ganarnos algo del premio menor y después ya vamos a seguir intentando el premio mayor, ¿ok? La primera ronda, si prendo las cinco estrellas, como viste, ya podíamos llevarnos el premio menor. Pero nosotros decidimos ir por todo que es la cámara deportiva Evorok o el juego de Fallout 4. Y bueno, pues no, esta vez no pudimos ganar. Vamos a ganar primero algo chiquito y después vamos a intentar nuevamente ganar, yo creo que la cámara deportiva. Vamos al segundo intento. Vamos por el premio chico. Ok. Ahí está. Lentos pero seguros. Me voy a esperar siempre a que dé toda la vuelta, simplemente por no fallar. Ok. Vamos por esa tercera estrella. ¡Uy, Dios! Ok. Cuarta estrella. Ok, última estrella. Venga. ¡Uf! Casi se me iba. ¿Premio menor? Voy por ese cable, la neta me falta un cable para cargador. Ok, vamos por este cablecito de aquí. Creo que ya. Sí, ya está girando. Ok, ya está girando. Ya nos llevamos el primer premio menor. Vamos a intentar después de esto otra vez un premio mayor. ¿Quieren jugar o le doy yo? No, nadie. Ok, ok. Vamos por la estrella. Primera estrella. Me gustó la máquina, eh. ¿Qué es eso? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, ok, venga, 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 venga. ¡Uf! Ok, cuarta estrella. Ven a mí. Y última estrella. Ok, ok, ok. Venga, venga, venga. ¡Uf! ¿Me llevo algo? Vamos por el premio mayor, ¿no? ¿Pero cuál? Sí, sí, sí. Premio mayor. Ok, vamos a continuar. Ok. Ok, segunda estrella. Trasera. ¡Uf! Ese casi no la libro, eh. Ok, bueno, otra vez. La otra vez me pasé por mucho, así que lo voy a hacer mucho antes. ¡Ay, dos antes! Está, es demasiado rápido, entonces... Voy a intentar una vez más y el último juego lo voy a hacer para ganarme el cuadrito que me falta para el cable. Pablo ya se animó, va a ir por todas las canicas. Venga, Pablo, lo que te puedo decir es, concéntrate bastante y siempre espérate que pase como la primera... Ok, muy bien, muy bien. Ahí cuidado, eh, cuidado porque... Porque ya estuvo como muy cerca. ¡No! Es lo que te iba a decir, que siempre esperaras a que pase como que la primera. Ajá. Ok, ¿quieres darle otra vez? Quedan dos intentos más, ¿no? Bueno, quedan dos juegos nada más. Vamos a intentar ir por todo, y si no, pues vamos por el cuadrito. Ok, y... Ok, ¿esta es la primera? ¿La segunda? ¿La tercera? Y hay que esperar. Hay que ser pacientes porque... Ok, última estrella. Ok, ok. Vamos por todo. Una vez más, ¿vamos por todo? A ver qué pasa. ¡Uy, Dios! Ok. Tercera estrella. Aquí es donde ya se pone bastante... ¡Uy, difícil! Vamos por último. Tengo que hacerlo más o menos... ¡Ay, no, bachas! ¡Por una! ¡Por una! Casi nos llevamos. La cámara, lamentablemente. Hoy no nos vamos a poder llevar el premio mayor. Está muy buena, ¿eh? Me gustó bastante la máquina. No sé si es porque lo he estado haciendo bien. Pero... Pero bueno, vamos por el cuadrito. Y con esto nos retiramos de esta máquina. Al igual que Stacker, dinos en los comentarios si te gustaría que intentáramos con todas nuestras fuerzas y nuestro poder adquisitivo económico ganarla. Vamos por el cuadrito. Ok. Y así, y así, y así. Si la riego en esta me voy a sentir bien mal porque... ¡Uy! Ok. Cuadrito. Una vuelta más... Ahí está. Ok. Ok, bastante bien. Todos los premios menores creo que salieron. El cuadrito, pues el negro, ¿no? Yo creo que es el que combina más con el verde. Así que... ¡Vamos! ¡No! ¡Le piqué continue! Ok. No nos vamos a ir con un cuadrito. Pero tal vez nos vamos con una cámara por ti. Le piqué continue en vez de select prize. Ok, venga. ¡Uf! ¡Uf! De recontra. ¡Uf! ¡Uf! Casi se me va, ¿eh? Otra vez. Último intento. Este es el que me va a llevar a la gloria. Vamos por esa cámara de por... ¡Tira! ¡Ay, no! ¡Esto 3 a 1! Me gustó Superstar. Me gustó esta American Idol Superstar. Está muy chida. Está muy divertida. Se termina este video. Estas son las dos máquinas de premios que jugamos el día de hoy. Jugamos Stacker y la segunda máquina es esta máquina de American Idol Superstar. La verdad es que está muy divertida. Me gustó bastante. No ganamos mucho. La verdad nos ganamos este cable. Nos faltó el cuadrito pero intentamos yo creo que 3 o 4 veces ir por el premio mayor y nos quedamos bastante cerca a uno atrás o a uno adelante pero estuvimos demasiado cerca. Si te gustaría vernos intentar nuevamente jugar esta máquina tratar de ganar más premios menores o intentar el premio mayor hazmelo en los comentarios y si te gustó este video por favor dale like comparte y comenta que otros juegos podemos incluir la serie mini de este mundo real y suscríbete al canal y sobres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!